Ahora la información nos lleva hasta el este del país. Joel, contanos qué es exactamente lo que pasó con este chofer que aparentemente se mostró muy violento, ¿no? Roberto, la situación en un momento dado salió de control, incluso hubo arma de por medio. Según los datos familiares de la víctima, el conductor de este colectivo de larga distancia solicitó al vecino que saque su vehículo porque él no podía salir. Lo que le responden también los familiares de que él se encontraba en el sanitario cuando salga va a poder mover el vehículo y en ese interín alguien desciende del colectivo y ya rompe el parabrisas del vehículo que se encontraba estacionado frente a la vivienda familiar. Esa situación se descontroló y en un momento dado se generó ya golpes, incluso también armas de por medio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, en esta trifulca entre el chofer y el vecino resultó víctima de algunas lesiones. El señor Víctor Torres, de 45 años, tuvo que ser asistido en un centro asistencial por la herida a la altura del rostro. El caso ya está a cargo del Ministerio Público. Los familiares también exigen una sanción por la actuación de este conductor. Vamos a compartir testimonios. Fueron agresores, estaban y nos bajaron un poco de arma con mazo en mano y rompieron el parabrisas de mi hermano, de su furgón. ¿Qué es lo que querían? ¿Que se saquen el vehículo? No, yo le dije, espérame, le iba a llamar a mi hermano, está en el baño, yo no tengo la llave, sino yo iba a sacarle. Y ellos me trataban con violencia. En todo momento con violencia y comenzaban a seguirme con mazo. Y le dije, yo me coloqué en frente, si no iban a romper todo el vidrio del furgón de mi hermano. ¿Es la primera vez que tú nací o siempre actúan así? Siempre actúan así, siempre actúan con violencia. Mi nieta me dijo, le pegaron a mi papá y yo salí. Cuando vi la cara rota de mi yerno, le dije, ¿qué pasó? Me rompió el vehículo. O sea, ellos son profesionales. Podían salir por allá, no siempre por acá. Aparte, ellos tienen que entender en qué lugar están ubicados y buscar la forma. Pero no es la primera vez que hacen. Rayan vehículos acá cuando hay reunión. Ellos se tienen que adaptar y esta gente nunca se adapta. Si yo no hubiese estado, yo no sé, me dijo la señora, si vos no hubieras estado acá hubieran más de uno muerto. Porque él como profesional no puede bajar de su vehículo y pegarle a alguien. El millón tiene la cara, el pómulo roto, partido acá. Yo cuando vi su cara ensangrentada, ahí me asustó. Le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, me rompió el vehículo y este me pegó. Y ahí le empujé a un tipo, le empujé. Casi me pega a mí también. Yo nunca vi su arma. Le empujé, le empujé, le empujé, lo mandé al colectivo. Cuando logré que se acercó, vino el hijo. Porque él dijo, porque era su hijo. Un pendejo, maleducado, igual que su papá, prepotente, soberbio. Bueno, este hecho se registró en el barrio Obrero de Ciudad del Este en mediaciones de la terminal de ómnibus. Y destacamos que las calles son muy angostas. Las situaciones se van complicando. Y también el vehículo se encontraba estacionado frente a la vivienda del afectado, no en el portón de esta empresa. Pero tampoco es la manera, ¿no? Se radica una denuncia y la justicia tendrá que dirimir sin dudas. ¿Y con qué le pegó a la altura del pueblo? ¿Con la culata de la pistola o no? Bueno, lo que refería al familiar es que con la culata del arma de fuego que tenía el chofer, le propinó ese golpe y le generó esa herida que estaba sangrando. Desde allí también la situación ya se fue agravando. Y si no fuese por la intervención de esta mujer, incluso podríamos hablar de una tragedia, decía ella también, en la parte de la entrevista. Bueno, un belicoso hombre entonces al mando de un transporte de media distancia.